...buena parte de la mitad norte de España. Prácticamente toda España está bajo la alerta de viento, lluvia, nieve u oleaje. La borrasca Nelson ha activado las alertas. La sierra del paisaje se ha cubierto de blanco. Seguirá. La semana santa está bajo tiempo invernal. La nieve ha caído en numerosos... ...sólo Navarra se salva de esas rachas de hasta 100 repartidas por casi toda la península.